Música Hola y bienvenidos a Strikers Hoy estoy en MiniWaar Para enseñarles curiosidades de los aldeanos que no sabían ustedes Osea obviamente de la nueva actualización de MiniWaar Bueno chicos Déjenme en los comentarios si ustedes sabían esto o no lo sabían Ah y chicos les invito a que se vayan a mi canal Y puedan encontrar videos con muchas informaciones más de aldeanos de MiniWaar ¡Vamos allá! Curiosidades de aldeanos número 1 Bueno chicos ¿Ven la diferencia? Este brilla Y los otros No ¿Por qué? Porque el único que está ahí El que está brillando obviamente con el punto rojo Es el que está funcionando como spawn de la aldea Les explico No se puede tener más de una aldea Por ejemplo si tú puedes poner todos los totems que quieras de decoración en tu casa Pero no van a aparecer más aldeas Osea no No podrás tener muchas aldeas Osea Puedes poner solo un totem y hacerte una aldea gigante Eso es todo Curiosidades de aldeanos número 2 Voy a hacer uno de estos emojis Por ejemplo este ¿Veis? Está aplaudiendo Osea Se refiere aquí Y es tan Tan genial Las cosas que yo estoy haciendo Por ejemplo ¿Qué pasa si yo me enojo? Se pone como triste ¿Y qué pasa si yo me pongo triste? Hace eso Si yo me quedo pensando Si yo lo saludo Él me saluda ¿Ven? Osea Lo que hace Reacciona A mis emojis Literal La tercera curiosidad Bueno Ustedes saben que los leñadores solo pican madera Y plantan árboles Pero no También Pueden talar El Bambú ¿Veis? Osea El aldeano Le ponemos Bambú Enfrente Osea Le ponemos bambú Instala el bambú Increíble Curiosidad Número 4 Suscríbete a mi canal Curiosidad Número Fin ¿Cómo conseguir El martillo de hueso? Bueno Ustedes dicen que es muy fácil Osea Un hueso Un Dos girasoles Pero el problema es El cristal Fluorescente Bueno Ustedes dirán ¿Pero cómo se consigue eso? Si no sabemos De dónde se consigue Se consigue De esta manera Con los pez Linternas Bueno Los pez linternas Tienen una linterna Que es el cristal Fluorescente Entonces Bueno Obviamente En survival Te van a atacar Porque son malos Pero Nosotros Si lo matamos Obviamente Ahí está Nos dio El cristal Dos cristales Fluorescentes Ah Y si ustedes quieren Atraparlos Y tener una granja De estos Consíganse Esto Que si ustedes No saben Cómo se crastea Se crastea Con Dos palos Tres de hilo Y uno de hierro Entonces Le das click Derecho Y ¿What? ¿Y qué? ¿Dónde está? Ah Y aquí Y te Los llevas Bueno Este pez Lo que hace Es que Mira ¿Le gusta? Y bien ¿Veis? Le aparecen Corazoncitos Entonces Lo que van a hacer Es que Crean Un bebé Y puedes Tener Muchísimos Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Como siempre Dejen su like Suscríbanse Y Chau Chau Chau